La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá el próximo jueves 6 de junio, de julio, los recursos de apelación incuados por 9 de los implicados en el caso del pago de sobornos de la empresa Odebrecht. La audiencia fue fijada para las 9.30 de la mañana y será conocida por los magistrados Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirolto Reyes, Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra y Miriam Germán Brito. Aunque esta última tendrá que ser sustituida porque envió una comunicación pidiendo ser excluida del proceso judicial del caso de Brecht ya hace un tiempo eso se hizo noticia. El Código Procesal Penal establece que la fijación de audiencia en caso de apelación de medidas de coerción concerniente en prisión debe ser fijada en el menor tiempo posible. Los imputados que depositaron recursos de apelación son Radamén Segura primero, también está Ángel Rondón, Conrado Pitaluga, Alfredo Pacheco, Andrés Bautista, Víctor Díaz, Rudy González, Juan Temisto Clés Montaz, Máximo de Olio también. Mientras que los implicados en el escándalo de Brecht que no apelaron las medidas de coerción fueron los senadores peledeístas Tommy Galán y Julio César Valentín. El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Roberto Rodríguez y el ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez.